Máster y Criaturas del Nazubers, espero que anden muy bien. Le traemos la novela ligera, o también dicha, light novel, de Lore el Meloy, Cave Files, totalmente al español. La misma cuenta con una premisa de... Diez años después de la Cuarta Guerra del Santo Grial, Weyber Velvet, ahora conocido como Lore el Meloy II, es director del Departamento de Hechicería Moderna. El mismo se va a encargar de resolver problemas e investigar muchos misterios en el mundo de la taumaturgia con la ayuda de su aprendiz Grey. Sin embargo, deberá cerrar cabos sueltos de su pasado y futuro que parecen inciertos. A tener en cuenta, la serie toma el lugar en Reino Unido y gira en torno de la Torre del Reloj. El mundo de Lore el Meloy Cave Files ocurre en un mundo paralelo muy similar al de Space Nine y es relativamente cercano a Space Zero, ya que Weyber Velvet fue partícipe de la Cuarta Guerra del Santo Grial. Nosotros estamos trabajando en la calidad y en la traducción del material de Fans para Fans en Español. Ante cualquier cosa, pedimos que nos ayudes y nos dejes tu mensaje de colaboración. Como dependemos de una traducción, los materiales se van actualizando, así mismo sus links. Para estar al tanto de cuando actualizamos, síguenos en nuestras redes sociales. Agradecemos su apoyo y que Alaya los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!